el señor jesucristo le bendiga cada uno de ustedes mis queridos amigos hermanos los saludos a su amigo su hermano al ese rato aquí en una cita con la verdad de la biblia vamos a ver mis hermanos hoy como un pastor da una aterradora confesión sobre los pentecostales unidos de Colombia pastor da una aterradora confesión sobre los pentecostales unidos en Colombia es un famoso pastor vamos a escucharle no se olvide por favor mis hermanos acompáñenme allí compartiendo las conferencias dándole me gusta por favor apóyenos y aprenda aprenda porque tenemos que aprender a explicar todo esto y cómo lo vamos a explicar hombre por medio de este libro hermoso que se llama la biblia pastor trinitario famoso pastor trinitario hace aterradora confesión sobre los pentecostales unidos en Colombia escuchémoslo por favor pregunta que me están haciendo y es quién fue el que se manifestó en carne el padre o el hijo entonces vamos a responder esas preguntas a través de la escritura a través de la escritura vamos a responder quién es el que se manifestó en carne ya que hay algunas doctrinas algunas iglesias que creen que el hijo no fue el que se manifestó en carne sino el padre así que vamos a lo que dice la escritura en la primera epístola del apóstol Juan capítulo 4 a la altura del versículo 1 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo claramente el apóstol Juan nos enseña quién es el que se manifestó en carne dice el apóstol que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios ahora quién es Jesucristo a través de la escritura podemos ver encontrar que Jesucristo es el hijo de Dios claramente lo dice la biblia dice que Jesucristo es el hijo de Dios y el hijo de Dios es el que vino en carne según lo que dice el apóstol Juan aquí pero el apóstol Juan también dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne ese es el espíritu del anticristo el espíritu de los falsos profetas porque quien vino en carne o se manifestó en carne es el hijo de Dios es Jesucristo que es el hijo de Dios entonces vemos claramente aquí que esa doctrina de que el padre fue el que se manifestó en carne eso es una es un error grandísimo porque el apóstol nos está enseñando que quien se manifestó en carne es Jesucristo que es el mismo hijo de Dios ahora vamos aquí unas hojitas antes aquí mismo en la primera epístola del apóstol Juan a la altura del capítulo 1 a la altura del versículo 1 dice lo que era desde el principio lo que hemos visto y oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparo nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el padre y se nos manifestó fíjense que claramente Juan nos enseña aquí una vez más quien es el que se manifiesta dice Juan que el que se manifiesta es el verbo de vida fue la misma vida manifestada entonces la vida fue manifestada y dice la pastor y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con quien dice la cual estaba con el padre y se nos manifestó que mire hermano que que claro es esto hermano quien es la vida jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida esa vida que estaba con el padre desde el principio se nos manifestó y ahora damos testimonio de esa vida entonces podemos notar aquí que quien se manifiesta en este pasaje es la vida esa vida es el mismo jesucristo el hijo de dios claramente dice que es el hijo de dios por eso aquí en el evangelio de juan capítulo 1 versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitamos y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad fíjense que este pasaje va pegadito con este con el que dice juan acá o sea claramente nos está enseñando que quien se manifiesta no es el padre quien se manifiesta es el verbo es el hijo de dios es la vida eterna o el verbo de vida es quien se manifiesta entonces aquí se quita la teoría de muchas iglesias que dicen que quien se manifestó fue el padre algunos por ahí dicen en dan un texto de primera de timoteo capítulo capítulo 3 versículo 16 donde dicen no es que el que se manifestó fue dios que se manifestó fue el padre entonces ellos dicen que el que se manifestó fue el padre dicen esa doctrina por ahí entonces agarran este texto y dicen que el que se manifestó fue el padre usted en la biblia no va a encontrar un texto donde diga que el padre fue el que se manifestó en carne claro usted va a encontrar texto donde diga donde dice que el jesucristo que el verbo de vida que el verbo la vida fue hecha carne fue manifestada en carne entonces podemos decir claramente a través de la escritura que quien se manifiesta es en carne es el hijo de dios y yo creo fielmente que lo que pablo dice en primera de timoteo 3 16 yo creo fielmente que está hablando de esa vida eterna yo creo fielmente que está hablando de ese verbo de vida yo creo fielmente que pablo está hablando de jesucristo ahí en ese texto ya que usted quiera pensar otra cosa ya es problema suyo pero a través de las palabras del apóstol juan y del apóstol pablo y de los evangelios podemos ver que lo que pablo dice allá en primera de timoteo 3 16 se está refiriendo al verbo de vida se está refiriendo al hijo no se está refiriendo al padre no se está refiriendo al padre se está refiriendo al hijo a jesucristo el hijo de dios viviente hace el que se está refiriendo entonces aquí es donde se quita la venda de muchos hermano otra vez de la escritura ahora hay un pasaje más claro que habla de esto dónde está ese pasaje vamos a encontrarlo en el libro de romanos capítulo 8 versículo 3 aquí se lo dice más clarito dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado oiga eso hermano dice dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne ahora fíjese que el apóstol claramente dice aquí en este texto en este pasaje que dios envió a su hijo amén en semejanza de carne en semejanza de carne no es el padre que vino en semejanza de carne como muchos dicen no es el padre es el hijo a quien dios envió en semejanza de carne claro yo no sé por qué hay mucha gente que se confunde con estas cosas mire hermano yo aquí estoy dando biblia yo aquí no estoy con una revelación nueva excelente bueno vamos a analizar esto que dice este pastor y lo vamos a analizar con la biblia no esta aterradora confesión que este pastor hace sobre nosotros los pentecostales unicitarios aquí en colombia vamos a analizarlo mis hermanos punto por punto él dice que nosotros mentimos somos unos mentirosos al decir que fue el padre que fue manifestado en carne y él dice que habla biblia vale si él está citando algunos de esos de la biblia pero vamos a mirar cómo es que él juega y da un sofisma de distracción o dice una mentira en base a lo que él dice escuchemos por qué escuchemos por qué vamos a empezar pregunta que me están haciendo y es quién fue el que se manifestó en carne el padre o el hijo entonces vamos a responder esas preguntas a través de la escritura a través de la escritura vamos a responder quién es el que se manifestó en carne ya que hay algunas doctrinas algunas iglesias que creen que el hijo no fue el que se manifestó en carne sino el padre así que vamos a lo que dice la escritura en la primera epístola del apóstol juan capítulo 4 a la altura del versículo 1 dice amados no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus y son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios y todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne no es de dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo claramente el apóstol juan nos enseña quién es el que se manifestó en carne dice el apóstol que todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios ahora quien es jesucristo a través de la escritura podemos ver encontrar que jesucristo es el hijo de dios claramente lo dice la biblia dice que jesucristo es el hijo de dios y el hijo bueno es evidente que la escritura si la escritura demuestra que jesucristo es el hijo de dios pero no es el dios hijo y usted me está leyendo un texto famoso pastor me está leyendo un texto donde dice que todo aquel que niegue que jesucristo ha venido en carne es anticristo pero ahí el texto no dice que el que niegue que el dios hijo o la segunda persona de la trinidad ya ha venido en carnes es anticristo ahora es el mismo juan para que ustedes tengan preciso que el mismo juan quien dice que quien fue el que fue manifestado no lo dice ese rato lo dice el mismo juan si entonces aquí el pastor dice que evidentemente negar que jesucristo vino en carne es anticristo pero no dice el dios hijo o que no dice el dios hijo entonces aquí vamos a ver quién fue primera de juan capítulo 3 verso 5 dice y sabéis que él fue manifestado para quitar o para llevar nuestros pecados y no hay pecado en él sabéis que él fue manifestado leal en otras versiones en la biblia las américas la biblia internacional dice sabéis que él fue manifestado para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él a quién se refiere ese él ese artículo a quién se refiere ese artículo definido a quién se refiere no pues se refiere al sujeto del cual se venía hablando anteriormente y en el verso 1 no lo dice mire lo que dice mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él a quien no conoció el mundo pues al que estuvo en el mundo quien fue ese cuando está diciendo que fue el dios hijo juan está llamando a aquel que estuvo en el mundo y el mundo no conoció el que fue manifestado lo está llamando el padre mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él entonces quién fue el que fue manifestado según juan es el padre el que estuvo en el mundo el cual es jesucristo yo observa entonces decir que nosotros los pentecostales somos unos anticristos eso es mentira los anticristos son los que niegan la verdad de la escritura solamente toman un pedacito y quieren darlo como doctrina pero no toman todo el texto pero sigamos escuchando de dios es el que vino en carne según lo que dice el apóstol juan aquí pero el apóstol juan también dice que todo espíritu que no confiesa que jesucristo ha venido en carne ese es el espíritu del anticristo el espíritu de los falsos profetas porque quien vino en carne o se manifestó en carne es el hijo de dios es jesucristo que es el hijo de dios entonces vemos claramente aquí que esa doctrina de que el padre fue el que se manifestó en carne eso es una es un error grandísimo porque el apóstol nos está enseñando que quien se manifestó en carne es jesucristo que es el mismo hijo de dios bueno famoso pastor ya observamos que juan dice que hubo uno que fue manifestado para llevar nuestros pecados y sabéis que él fue manifestado para quitar y juan no se refiere a un dios hijo no se refiere a una segunda persona dice que fue el padre mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él a quien lo conoció al padre que estuvo en el mundo y ese es jesucristo bueno pero sigamos escuchando esto ahora vamos aquí unas hojitas antes aquí mismo en la primera epístola del apóstol juan a la altura del capítulo 1 del versículo 1 dice lo que era desde el principio lo que hemos visto y oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparo nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el padre y se nos manifestó fíjense que claramente juan nos enseña aquí una vez más quién es el que se manifiesta dice juan que el que se manifiesta es el verbo de vida fue la misma vida manifestada entonces la vida fue manifestada y dice la pastor y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con quién dice la cual estaba con el padre y se nos manifestó mire hermano que que claro es esto hermano quién es la vida jesucristo yo yo soy el camino la verdad y la vida esa vida que estaba con el padre desde el principio se nos manifestó y ahora damos testimonio de esa vida bueno vamos a mirar quién es la vida vamos a mirar quién es la vida según la biblia que nos fue manifestada quién es la vida si vamos a mirar y y ese va a ser el padre al que ellos conocieron que es desde el principio vamos a mirar salmo 21 verso 4 vamos a leer allá por favor acompáñenme salmo 21 verso 4 por favor pido que ustedes me acompañen allá dice vida te demandó y se la diste largura de días eternamente y para siempre el rey se alegra en tu poder o jehová y en tu salvación como se goza tiene la vida vida te demandó y se la diste el que da vida es jehová él es la vida salmo 33 vamos a leer el salmo 33 leamos por favor dice o jehová hiciste subir mi alma del seol me diste vida para que no descendiese a la sepultura tienes la vida pues la vida es jehová él es la vida él es el que da vida y en él está la vida según lo que dice el salmo 36 9 leamos en él está la vida y mire que la vida no es otro dios no es otra persona divina como quieren argumentar estos famosos pastores trinitarios dice porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos luz y de quién está hablando de ya ve o de jehová el cual es dios cuán preciosa o dios es tu misericordia porque por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas porque contigo está el manantial de vida en tu luz veremos luz tiene la vida la vida es el mismo y único dios él es la vida si mira en él estaba la vida y él fue el que se manifestó dice que la vida fue manifestada porque la vida jehová y recuerde que isaías en el capítulo 40 dice que jehová y aclaro el cual es el padre según isaías 63 16 64 8 es que se manifestaría isaías 40 dice vos que clama el desierto prepara camino a jehová endereza calzada en la soledad nuestro dios y se manifestará la gloria de jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de jehová hablar el que se manifestaría jehová si vean aquí al dios vuestro vendrá jehová el señor en malaquías capítulo 3 verso 1 al 5 también nos dice que el que se manifestaría jehová leamos por favor el cual en el cual está la vida el tal manantial de la vida si es el que se manifestaría entonces estamos viendo que lo que está diciendo este pastor este famoso pastor es completamente antibíblico no fue otro dios quien es jehová dice el hijo de honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre donde está mi honra y si señor donde está mi temor dice jehová jehová es el padre y él es el que se manifestaría capítulo 3 verso 1 dice de malaquía dice y aquí yo envío un mensajero el cual prepara el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo del señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis y aquí viene ha dicho jehová de los ejércitos y quien podrá soportar el tiempo de su venida o quien podrá estar en pie cuando él se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores verso 5 y vendrá a vosotros para juicio quien lo dice dice jehová de los ejércitos el que se manifestaría jehová lo dice isaías y lo dice malaquías malaquías dice que es el padre jehová el que vendría jehová y isaías también lo dice en isaías 63 16 64 8 que jehová es el padre y ese jehová es el único dios el que se manifestaría el cual es desde el principio es el padre y lo ratifica aquí lo ratifica juan en el capítulo 2 verso 3 dice que al que ellos conocieron aquel que es desde el principio en el cual está la vida con el cual estaba la vida y fue manifestado es el padre léalo os escribo a vosotros padres porque conocéis al que desde el principio os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre ese que fue manifestado según el profeta isaías según el profeta malaquías que se manifestaría el cual es desde el principio según lo que dice abacú 1 12 abacú no dice que dice que jehová es el principio es el mismo y único dios el cual es jehová mira y es el padre por eso dice que ellos conocieron que desde el principio el cual es el padre no un dios hijo no 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 porque cuando dice en él estaba la vida no significa que es cristo sea otro recuerde que jesús lo dice en juan 14 6 que él es la vida pero juan dice en el capítulo 12 verso 12 al 16 y juan capítulo 12 verso 39 al 41 léalo por favor famoso pastor dice allí o nos da a entender que jesús es el jehová al que vio sacarías y al que vio isaías y habló acerca de él jesús es aquel al que vio sacarías y habló y vio isaías quien es ese jehová y quien es jehová el único dios el cual es el padre hay que pelas está llevando este famoso pastor pero sigamos escuchando esto podemos notar aquí que quien se manifiesta en este pasaje es la vida esa vida es el mismo jesucristo el hijo de dios claramente dice que es el hijo de dios por eso aquí en el evangelio de juan capítulo 1 versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitamos y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad fíjense que este pasaje va pegadito con este con el que dice juan acá o sea claramente nos está enseñando que quien se manifiesta no es el padre quien se manifiesta es el verbo es el hijo de dios es la vida eterna o el verbo de vida es quien se manifiesta entonces aquí se quita la juan 14 listo juan 1 14 aquel verbo fue hecho carne y dice que en el mundo estaba el mundo por él fue hecho el mundo no le conoció juan dice hablando de jesús de ese verbo dice que es el jehová del antiguo testamento no lo dice dos ocasiones o tres ocasiones lo dice y hasta más cuatro ocasiones lo puede lo podemos ver donde lo muestra que es el jehová el cual vendría lo muestra de una manera implícita en el texto lo muestra y quién es ese jehová jehová es el padre ahora dice que ese verbo fue hecho carne y él fue el que hizo el mundo pero resulta que sí que fue el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció pero según juan capítulo 3 primera carta capítulo 3 verso 1 dice que fue el padre mira cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a él quien fue el padre y por eso juan llama a jesús el padre en su segunda carta lo llama padre que fue el que dio mandamiento de amarnos unos a otros dice que fue el padre el que dio mandamiento de amarnos unos a otros y quién fue literalmente si usted lo lee allá en el capítulo capítulo 1 capítulo 1 allí dice el único capítulo que tiene segunda carta de juan dice que fue el padre que dio mandamiento de amarnos unos a otros y en el capítulo 13 verso 33 dice allí de juan que el que da mandamiento de amarnos unos a otros se llama jesucristo recuerde que jesucristo es el que va al antiguo testamento el que estuvo en el mundo y el mundo no conoció quién es ese el padre y por eso juan lo llama el padre hay pastorcito que pela te llevaste pastorcito a que pela te llevaste con esta conferencia bueno mis hermanos ayúdenme a compartirla por favor hay mucho más que decir sobre esto pero creo que con esto ha quedado demasiado claro en el evangelio de flan y él va a tomar primera de timoteo capítulo 3 verso 16 y resulta que pablo llama jesucristo dios señor y padre como dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salí en medio de ellos y apartados dice el señor y no toquen el mundo y yo recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todo pero si solamente hay un dios y padre y un señor jesucristo y para pablo jesucristo es dios señor y padre padre y que y solamente hay un dios un dios el padre un dios y padre y dios fue manifestado en carne y para pablo jesucristo es dios señor y padre totalmente reputado no se olviden mis hermanos llevar los libros la unicidad la única verdad es tomo unidos en defensa de la unicidad tomo uno tomo dos catolicismo al descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error y el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana ya para pedir su libro si está aquí en colombia 318 436 07 45 si están en el exterior más 57 318 436 07 45 recuerda que también tenemos un último libro llamado tratado de unicidad mi hermano si quieres explicar así la doctrina la única doctrina bíblica y enseñarla hombre pues lleva los libros lleva los libros y apóyanos también económicamente si tú deseas que este evangelio siga creciendo siga sigámoslo llevando enseñándole a millones de personas así como lo hacemos por las redes sociales lo hacemos personalmente y ahorita vamos a salir a ir a disipular unas personas pero hermano con su ayuda solamente lo podemos hacer apóyanos económicamente y lleva tus libros ya sabes 318 436 07 45 si estás en colombia si estás en el exterior más 57 318 436 07 45 hasta la próxima mis hermanos aquí la debilidad y